Y hoy preparamos esto justamente para ayudarte con uno de los temas que para mí es central en el mundo que estamos viviendo hoy y que se llaman fronteras saludables. Así es que déjame te pongo por aquí la presentación que preparamos para ti y vamos a entrar a este tema. Antes quiero que me escribas cómo te sientes hoy de todo lo que va de este año, si resumieras en una palabra cómo te sientes. Velo poniendo ahí en el chat y ahorita voy a regresar a revisarlas y ahorita te voy a decir de qué se trata esto de las de las fronteras saludables. Pero déjame empezarte platicando que venimos en los últimos dos años en cambios muy acelerados. Venimos de un mundo fundamentalmente físico, en donde todos los trabajos o la gran mayoría de ellos eran presenciales, las reuniones, tanto de trabajo como sociales. Y venimos en un mundo donde toda la interacción era física. Después cambiamos muy rápido, de forma acelerada, inclusive diría yo, obligada en algunos casos a un mundo virtual. Y no fue sencillo. Por aquí estoy empezando a ver algunas de las palabras que me comparten. Y hay cansancio y hay burnout. Y en cada una de mis sesiones de coaching siempre me gusta iniciar preguntándole a la otra persona, ¿cómo te sientes hoy en una palabra? Y coincide con lo que me están diciendo hoy. Hoy yo escucho cansado, agobiado, abrumado, preocupado. Por aquí igual nos comparten frustración, ganas de un cambio laboral. Cambios. Y bueno, te decía que de un mundo físico pasamos a un mundo virtual y ahora pasamos a uno que a lo mejor ya escuchaste esta palabra, un mundo híbrido. ¿Sabes cuál es la diferencia de esto? Que en el mundo físico, bueno, sabíamos cómo era. Veníamos probablemente de muchísimas décadas atrás trabajando así. Luego el mundo virtual, bueno, entendimos cómo era, ¿no? Y había que estar en casa. Estábamos durante un tiempo forzados inclusive a estar en casa. Y conocimos la virtualidad con sus ventajas y desventajas. Pero el mundo al que estamos entrando hoy, que se llama mundo híbrido, en realidad es un mundo desconocido. No está definido, ¿sabes? Hay para quien híbrido está haciendo ir tres veces o dos veces a su oficina. Hay para quien el mundo híbrido es haberse quedado a trabajar en casa, pero a lo mejor empezar a salir a ver a algunos clientes o tener nuevamente reuniones sociales o familiares. Hay empresas que a lo mejor definieron que algunos colaboradores vayan a la oficina y otros se queden en casa, pero entonces está habiendo retos en las reuniones. Porque unos están físicamente reunidos y resulta que el que está del otro lado de la pantalla, a lo mejor, no lo escucha bien o no se siente integrado en la reunión. He platicado con diferentes ejecutivos de varias empresas en las últimas semanas y este mundo desconocido está siendo desconcertante para mucha gente. Me decía uno de ellos, bueno, en la pandemia muchos clientes se acostumbraron a que los tiempos de respuesta eran casi inmediatos. A la vuelta de un chat, pues todo el mundo estaba conectado y disponible y podía responderle al cliente. Decía, hoy estoy regresando a viajar como parte de mi trabajo y tengo quejas de algunos clientes que me dicen, ¿por qué no me contestas tan rápido como antes? Otra persona me decía justamente ayer, hoy estamos teniendo unos días en oficina, pero no nos organizamos bien. Resulta que estamos en la oficina y nadie se hace caso, ¿no? Seguimos escribiéndonos en chat y cuando verdaderamente tenemos que ver algo, resulta que la persona más importante en la reunión ese día se quedó en casa. Y a lo mejor no la localizamos porque tuvo que ir a recoger a uno de sus hijos a la escuela. Entonces, estos son solo algunos de los ejemplos de este mundo desconocido que está costando bastante trabajo a mucha gente, a muchas organizaciones coordinarse en la nueva realidad. Porque algo que es cierto es que no vamos a mantenernos en una realidad virtual y tampoco en un mundo totalmente de interacción física. La otra parte, la otra cara de la moneda después de la pandemia es una pandemia que ya venía desde tiempo atrás y que he platicado aquí muchas veces y es el estrés. Marco habló de eso en la sesión pasada. 75% de los adultos, según la Organización Mundial de la Salud, reportan niveles moderados a altos de estrés. Imagínate esto. El 33% reporta niveles extremos de estrés. Niveles extremos. Estas son métricas que se sacan en Estados Unidos. Y si quieres saber algo a nivel mundial, por ejemplo, ahorita, en este momento que estamos aquí tú y yo, 6 de cada 10 personas en el mundo están sintiendo estrés. 80% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Y las cifras de México, aunque no tenemos cifras tan actualizadas y tan exactas, no están lejos de ahí. 80% de las personas hoy viven con niveles de estrés. Si quitaras de ahí a los niños, yo creo que estamos casi en el 100% de la gente. Y la pandemia trajo también que hoy haya más reuniones que nunca antes en las empresas. Que hoy las actividades entre las 6 y las 9 de la noche se han incrementado. Ellos miden en el uso de sus herramientas. Muchas de estas cosas. Y entonces dicen, nunca había habido tantos mails, tantos chats, tantas reuniones en Teams de las 6 a las 9 de la noche como ahora. Y 7 de cada 10, levanta la mano si te identificas con esto, trabajaron más horas durante la pandemia. Porque estabas todo el tiempo en tu casa. Y ahorita, bueno, leyendo otras de las palabras que están poniendo la transformación digital, nos dice David, seguir haciendo un reto. Totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando. Cuando hay que Gina nos dice, yo me niego a regresar al trabajo presencial. Hoy está habiendo inclusive muchos cambios en la fuerza laboral de privado de esto. Quien encuentra más útil o es la única manera como puede continuar trabajando estando desde casa. O tiene una condición especial de salud. O no quiere renunciar a cierta calidad de vida que ya logró. Entonces, esto es una realidad. Y la pregunta que te quiero hacer es, si estas cifras que te enseñé y estas palabras que hoy vimos de muchos de ustedes, ¿cuánto tiempo es sostenible? Los atletas que levantan pesas, pues tú sabes que aguantan solo unos segundos. Y a lo mejor estás pensando que André, bueno, está exagerando y ahorita es solo un momento muy pesado en tu empresa porque tienes que crear un proyecto. Está bien, va a haber momentos así, pero hoy el ritmo que traemos todos, en mi perspectiva, no va a ser sostenible por mucho tiempo. Pues, ¿cuánto vas a aguantar al paso que vas? Y si aguantas, ¿cuál va a ser el costo de eso? Siempre hay un costo de todo esto. Entonces, hoy estos son efectos de este mundo que queríamos. Hace muchos años que le decían los expertos, always on, siempre conectados. Tú vas a poder comunicarte con quien quieras, trabajar desde donde estés. Es una realidad. Hoy para mí el reto no es de dónde vas a trabajar, sino cuánto tiempo vas a trabajar. Y David por aquí nos comparte. Estoy bastante cerca de mi límite físico-mental. El costo es muy alto. Claro, David, gracias por compartirlo. Entonces, ¿esto es sostenible? Es un momento para mí de recalibrar. Mira, sentirte exhausto tiene que dejar de ser el símbolo de estatus en el trabajo. Decirle a los demás que estás muy ocupado, que te estás desvelando, que estás teniendo grandes jornadas del trabajo, no tiene hoy que ver con ser exitoso. No hay peor cosa que estar más ocupado que nunca y sentir que no estás teniendo los resultados que quieres en tu vida. Por eso hoy creo que el mundo y muchos de nosotros estamos en una fase de recalibración, reecualización. Y en una consola de audio como la que estás viendo en la imagen, bueno, cada una de estas perillas que ves es el volumen. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo musical, a lo mejor una de estas perillas es el volumen de la voz, el cantante. Y a lo mejor la otra perilla es la de la guitarra y la otra es la de la batería y la otra es la de los teclados. Y entonces el ingeniero de audio lo que tiene que hacer es ecualizar, calibrar esos volúmenes. Imagínate que vas a un concierto y solo escuchas al cantante, si no hay música. O que escuchas la música muy fuerte y no oyes a tu cantante favorito. Y bueno, en estos aparatos más sofisticados, además del volumen, se calibra, se ecualiza, pues el nivel de agudos, medios, graves, efectos y muchas otras cosas. Hoy estamos en un momento de hacer eso con nuestra vida, recalibrar. Y en diferentes palabras me lo ha dicho mucha gente, es que siento como que no me acomodo, como que no quiero perder el ejercicio que ya empecé a hacer en la pandemia en mi casa. Pero estoy regresando a la oficina y no quiero perder eso. No quiero perder esos espacios donde podía desayunar o comer con mi familia. Pero también tengo que trabajar y en mi trabajo ahora me están pidiendo viajar y ahora me están pidiendo ir a reunirme con clientes. Entonces este es un momento de recalibrar y para mí recalibrar tiene que ver con buscar lo mejor de estos dos mundos que te hablaba. Por supuesto, del mundo físico, bueno, las conexiones es lo más importante. Creo que todos hemos vivido grandes momentos de reconectar con amigos, familia, quizás volver a viajar. Eso está increíble del mundo anterior. Pero también del mundo virtual mucha gente empezó a hacer ejercicio. Empezó a cuidarse más, a pasar más tiempo con su familia. Me decía un ejecutivo el otro día, creo que en este tiempo de pandemia estuve más tiempo con mis hijos que los cinco años anteriores. Imagínate esto. El poder trabajar y ser productivos desde cualquier lugar. Y esto yo le llamo es un momento único en el mundo donde tenemos esta oportunidad. Hay muchos desafíos, pero ¿cuál es la oportunidad? Bueno, tengo la oportunidad de rearquitectar, rediseñar mi vida. Por aquí nos decía alguien, ¿qué creen? Yo creo que yo ahora me voy a dedicar solo a trabajar remoto. Y bueno, a lo mejor lo va a poder hacer en su misma empresa o a lo mejor en otra. A lo mejor va a tener que fundar su propia empresa en donde lo pueda hacer. No lo sé. Y esta nueva arquitectura de tu vida es una forma de generar, como te enseñaba en la imagen de esta consola, esta sintonía con el mundo que te rodea. Porque además no solo tienes que recalibrar tu vida, tienes que recalibrarte en función también del trabajo que tienes o el que quieres tener. En función de tu familia. En función de tus clientes. A lo mejor tus clientes decidieron quedarse a trabajar remoto y en tu empresa no. O viceversa. Entonces esta es una gran oportunidad para que puedas hacer esto. Y una de las cosas que más quiere la gente hoy, cuando hacemos en nuestros diferentes programas, esta pregunta, ¿qué crees que es? Lo que más quiere hoy la gente se llama balance. Y por ahí, bueno, hay quien dice, André, el balance no existe. Y hay quien no ha dejado de decirnos, yo lo que quiero hoy día es balance. Y te voy a compartir en mi definición, ¿qué es el balance? Y te voy a decir primero que no es. Para mí el balance hoy no es dedicar el mismo tiempo a dos ámbitos de tu vida. O sea, no es tener balance, no es dedico el mismo tiempo a mi trabajo que a mi vida personal. Quizá es imposible para algunos. En ese sentido de la definición, el balance es y tal vez no existe. Y hoy hay muchos autores que hablan de eso. El balance de vida no existe. Para mí el balance tiene que ver más con, no es la cantidad de tiempo que le dedicas a tu vida personal y profesional, sino es la calidad de ese tiempo. La calidad del tiempo que le dedico a los diferentes ámbitos de mi vida. Y más importante aún, ¿qué resultados estoy teniendo con el tiempo que le dedico a los diferentes ámbitos de mi vida? Hoy, hoy esta línea de trabajar y tu vida personal, la línea que había se borró. Porque antes, ser una línea, si tú quieres, marcada por voy a la oficina y me transporto de regreso y estoy en mi casa. Y si tú quieres, físicamente estaba dividido. Aunque muchos ya llegábamos y revisábamos merins y otras cosas. Pero hoy esa línea para mucha gente está borrada. Por eso es muy importante definirlo. Pero déjame leerte aquí un comentario de Chío, que le mando un saludo. Dice, el otro día escuché las quejas de los directores de que ya nadie quiere ir a diario. Es una realidad eso, Chío. Nadie se quiere quedar tarde. Nadie aguanta que le alcen la voz. Dice, lo hacían como burla de debilidad. En lugar de ver que la vida ya es diferente y la gente quiere más respeto y calidad de vida. Claro. Y una de las cosas que vamos a hablar, Chío, es, eso que pones es muy importante, pero también son muy importantes los resultados. Y complementando este tema de balance que te decía, para mí es disfrutar las dos cosas. Con los ámbitos que tú tengas. Disfrutar tu vida laboral y tu vida personal. Tener los resultados que quieres en las dos cosas. Aunque de repente le vayas a dedicar más tiempo a uno que a otro. Porque hoy no son dos cosas separadas. Hoy no vas a funcionar bien en el trabajo si tu vida afuera está mal. La gente que dice que divide muy bien, eso no es cierto. Tarde o temprano, sin casa y problemas en el trabajo los va a ver. En tu rendimiento los va a ver. Y al revés también. Si te enfocas completamente en tu vida personal y no tienes la vida resuelta, bueno, pues tu trabajo va a tener consecuencias. A lo mejor vas a tener consecuencias tú de dejar de trabajar ahí. Entonces hoy estas cosas no las puedes separar. Nos dice mi querido Beto, las personas hoy están renunciando a culturas de trabajo que promueven la fatiga extrema. Y donde no es clara la fórmula de cómo ser exitosos. Padrísimo, Beto. Entonces, eso es el concepto de balance. Y para no discutir si se llama balance o no balance y cuál es la definición de esto, a mí estuve pensando en los últimos días mucho esto y dije, yo le voy a llamar armonía. La armonía de tus roles en la vida. Sentirme feliz, satisfecho en mis diferentes ámbitos. Si eres emprendedor y si eres hijo y si eres esposo y si eres papá o mamá. Y si eres un ejecutivo o si eres un estudiante. Olvida la palabra equilibrio si no te identificas con ella. Busca la armonía. Y estos que te pongo aquí son cinco componentes clave que he estado llegando a ellos en las últimas semanas. Pero cuando no tienes armonía, como en el ejemplo que te decía de recualizar, bueno, pues ahí, en el caso de la música, se oye muy feo, ¿no? No disfrutarías un concierto que fuera si solo tuviera volumen la voz. Estas piezas que estás viendo aquí de este juego del Jenga, pues pasa eso, ¿no? Si sacas una, se te puede caer todo encima porque todo está interconectado. Entonces, hay cinco pilares para esta armonía en tus roles de vida. Número uno, priorizar. El filtro de la prioridad hoy está descompuesto en muchas personas y en muchas empresas. Detrás de urge, todas estas son tus prioridades o las prioridades de la organización son estas doscientas. Oye, es una palabra que no tiene mucha relevancia porque todo urge y porque todo es prioridad. O sea, la armonía de tus roles de vida tiene que ver con regresarte y revisar qué es verdaderamente importante. Esto lo enseñamos mucho en nuestros programas de productividad. ¿Qué es verdaderamente importante? Y después, número dos, ¿qué tanto estás invirtiendo tu tiempo en eso que dijiste que era lo importante? Porque, miren, el punto uno, la mayoría dicen, André, yo sé que es lo más importante y es mi familia. Yo sé que es lo más importante y es mi salud. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo le estás invirtiendo a eso. Y ahí es donde muchas veces dicen, oh, wow. Que algo, que sepa que algo es importante no quiere decir que lo esté haciendo. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Limitado, 24 horas al día. No tienes más. Elon Musk no tiene más. Yo no tengo más. Beto no tiene más de 24 horas. La diferencia es cómo las estás invirtiendo en la armonía de sus roles de vida. Como toda inversión, si quieres rendimientos, tienes que invertir y tienes que diversificar. Oye, quiero beneficios o rendimientos en mi salud. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir a ella? Ayer me decía una de mis coachees, André, estoy muy enojada porque fui al médico y estos análisis salieron muy alterados. Y me dijo, ok, ¿cuánto tiempo le vienes invirtiendo a tu salud los últimos 90 días? Y no me contestó. Entonces, donde no inviertes no vas a tener rendimientos. ¿Quieres mejorar la relación con tu pareja o con tu jefe? ¿Cuánto tiempo de calidad vas a invertir? Y ya que decidiste qué es prioritario, qué es importante para ti y decides qué tiempo le tienes que invertir o le vas a invertir, entonces tienes que poner algo de lo que vamos a hablar el resto de esta sesión, que es fronteras saludables. Porque si ya dijiste que algo es importante en tu vida, lo tienes que proteger. Lo tienes que defender como se pueda. Porque como decíamos hace rato y escribía en el chat, puede tener costos muy altos en no hacerlo. Y después algo que está faltando mucho hoy en este proceso de recalibración que te platico es comunicación. Te cuento muy breve una historia de una persona que ayer me decía, bueno, es que me están poniendo reuniones en esta hora. Y no es posible que yo a esa hora tengo que llevar a mis hijos a la escuela porque ellos ya van presencial. Y estoy enojada por esta junta. Y luego me conecto manejando y se corta y no tengo buena señal. Y le dije, ok, ya comunicaste esto a tu empresa. Ya hablaste con tu jefe. Oye, mira, tengo que volver a llevar a mi hijo a la escuela. Podríamos mover la junta de orar. Me dijo, wow, no lo había pensado. Hace un momento alguien me decía en otra sesión. André, es que estoy cansado de que esta persona de mi equipo me mande Whatsapps a las 11 de la noche. Y dije, bueno, ya le dijiste que te envíe un mail y use la función de enviar después y lo pruebe para mañana. O si verdaderamente urge, te llame. ¿Ya configuraste eso con ellos? No, no se los he dicho. Ok. Ahí tienes una tarea. Y al final todo esto, la armonía la vas a medir con resultados. La verdadera métrica de tu compromiso con las cosas que estás viendo arriba son los resultados que tienes. El otro día leía y me hizo todo el sentido una frase que decía que tu verdadero compromiso se mide con tus resultados. Estoy comprometido con esta meta en la organización. Ok, ¿cuáles son tus resultados? Estoy comprometido con aprender nuevas cosas. Ok. ¿Qué libros leíste? ¿A qué cursos entraste? Estoy comprometido con ahora sí bajar X kilos de peso. Ok, ¿cuántos llevas? Al final los resultados es lo que te va a decir si estás fallando o no. Y ojo, si fallas aquí en priorizar, en invertir tiempo a lo importante, en poner fronteras saludables, comunicarlas y tener resultados. Si fallas aquí, le estás fallando a la persona más importante. Te estás fallando a ti mismo, a ti misma. Le estás fallando a tu familia. Le estás fallando a tu empresa. En una sesión grupal que vi hace poco, le decía alguien sobre este tema, André, no, es que yo no le puedo fallar a mi jefe. Ok, tienes razón. Tienes una responsabilidad que te dieron. Pero déjame entenderte, si le puedes fallar a tu hijo, porque minutos antes me había dicho que su hijo ya había colgado el teléfono un día que le dijo que otra vez iba a llegar tarde. Y dije, entonces, ¿a quién le quieres fallar? Y sin generalizar, va a haber veces que tengas que dar ese sobreesfuerzo, pero como te decía hace unos minutos, no es sostenible hacerlo por mucho tiempo. Y déjame leer por aquí otros de sus comentarios. Gina dice, si te ofrecen una muy buena oportunidad de trabajo, pero significa que no vas a tener balance, ya que vas a tener gente a tu cargo en diferentes partes, ¿a qué habría que darle más peso? Bueno, Gina, esta no es una respuesta que yo te pueda dar, es una respuesta que está en ti. ¿Qué es más importante para ti? Si tú le subes de volumen a las horas de trabajo, pues a lo mejor le vas a desbalancear otras áreas. Y puede ser que estés dispuesto a hacerlo y con algunas cosas que les voy a compartir enseguida lo puedas manejar. Pero la decisión es de cada quien. Yo te invitaría a que regreses y digas, bueno, ¿qué sería lo más importante? Si estuviera dispuesta a sacrificar alguna cosa, ¿cuál estoy dispuesta y cuál no? Este ejecutivo que les decía ayer, le decía, bueno, le vas a fallar, no le quieres fallar a tu jefe, pero le vas a fallar a tu familia. Y él me dijo al final de la sesión, cuando siempre les pregunto, ¿qué te llevas de la sesión? Y me dijo, André, me llevo, que mi trabajo es reemplazable, mi familia no. ¡Guau! Le digo, toma, ¿no? Entonces, armonía. Y para esto tienes que proteger eso que ya dijiste que es lo más importante y para cada quien puede ser distinto. Tus fronteras saludables es proteger eso que definiste que es importante para ti, ponerle límites, ponerle una barda, una pared. Acuérdate que esa línea entre trabajo de oficina y vida personal en casa ya no existe en la mayoría de los casos. Entonces, hoy tienes que poner muy claras tus fronteras. El que puedas trabajar desde cualquier lado y estás disponible en cualquier horario, no quiere decir que lo tengas que hacer. Entonces, hoy no vas a tener estas fronteras, estos límites, si no los estableces. ¿Por qué no tengo límites y mi trabajo me llegan correos a cualquier hora y llamadas y los sábados tengo que contestar? No, no has establecido estos límites y no está mal. Siempre hay un momento en el que lo puedes hacer en adelante. Las fronteras tienen que ver con qué valoras y eso que valoras, ¿cómo lo vas a proteger? ¿Valoras en este momento un proyecto muy importante de tu empresa? Bueno, protégelo y dedícale tiempo a que ese proyecto salga como debe salir. ¿Valoras en este momento estar cerca de una persona que necesita de ti y en tu familia? Protege ese tiempo y estar cerca de esa persona. ¿Valoras tu salud? Como todos decimos cuando decimos, bueno, protege ese tiempo y a lo mejor te vas a tener que levantar antes o sacrificar algunas cosas para poderlo hacer. ¿Qué valoras y qué frontera vas a poner para protegerlo? Y ya los quienes ya me conocen aquí me han oído muchas veces decir que esto tiene que ver con a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y cuando le dices que sí y a trabajar más horas, cuando a lo mejor no hay diferencia si hacías eso de las 11 a las 12 de la noche o lo hacías mañana. Cuando no hay diferencia lo que sí pasa es que le estás diciendo que no hay quizá tu descanso, quizá un rato de ver tu serie favorita, quizá estar con tu familia. Siempre estamos tomando esa elección, aunque sea de forma inconsciente. A veces esa frontera la pones poniendo atención en tus distracciones. Fíjate, una hora diaria en tu celular equivale a 15 días de 24 horas al año, 15 días completos. Y si lo llevas a jornadas de 8 horas son 45 días. ¿Qué podrías hacer en 45 días? 45 jornadas laborales. Imagínate cuántos pendientes podrías sacar, ¿no? ¿Cuántas cosas podrías leer? ¿Cuántos kilómetros podrías caminar? Y me fui bajo con una hora diaria. El promedio hoy en el celular es de 3 horas y media. Más o menos para que tengas una idea de esto. Dora me dice que si puedo repetir el dato, si te refieres al de celular, Dora, es una hora diaria de uso del celular equivale a 15 días de 24 horas. O a 45 días de 8 horas, o sea, jornadas laborales. Dime si esto te ayuda. Y el tiempo promedio hoy, les decía, son 3 horas y media, y en algunas generaciones, aunque no lo creas, está siendo de 6 horas diarias el promedio de tiempo en una pantalla, que no es de trabajo, por cierto. Entonces, fronteras saludables tienen que ver con eso. Y ahí dice la palabra responsables, porque en esta armonía que te decía, si tú también llevas esto a un extremo y pones una frontera saludable donde no pase nada de tu trabajo, pues entonces vas a tener problemas en tu trabajo. Fronteras saludables responsables para mí es cuidarte, pero también cuidar el resultado de tu empresa, de tu familia, de tu salud. Eso es una frontera saludable. Y vamos a trabajar los minutos siguientes en diseñar cómo se diseña esto de las fronteras saludables, porque las tienes que diseñar y más difícil que eso es todavía respetarlas. Seguramente muchas veces has dicho ya voy a apagar la computadora a las 9 de la noche. ¿Cuántos días lo haces? Me voy a salir a caminar todas las mañanas. ¿Cuántos días lo hiciste? A lo mejor lo hiciste en los primeros tres. Bueno, y ahí está el tema que hemos hablado muchas veces de los hábitos. Pero bueno, ¿cómo vamos a diseñar estos límites, estas fronteras? Lo primero que te quiero decir es que el balance, la armonía que te decía hace un momento, no es una meta hoy en día. Es un ciclo. Es un ciclo que se repite todos los días, toda la semana. Puedes tener una gran definición de balance de vida que aplique para toda tu vida, pero va a ser difícil en el mundo actual. Porque hay semanas más retadoras, hay deadlines de proyectos importantes, hay cambios en el mundo. La armonía y el balance hoy son un ciclo, tienes que estar trabajando continuamente en él. Número uno, quiero que definas qué es para ti tener balance o armonía. Esta no es una definición que yo te puedo dar para cada quien puede significar algo distinto. A lo mejor para una persona que acaba de ser mamá, pues balance no puede ser dormir ocho horas en este momento, ¿correcto? Para alguien que está estudiando va a ser también diferente. Entonces, compárteme aquí en el chat, ¿cuál sería tu definición de balance de aquí al final de esta semana? Quiero que tomes solo ese tiempo y me digas aquí en el chat, André, balance de vida para mí de este jueves al próximo domingo significaría que... Puedes decir, bueno, balance es tomarme una hora de descanso, balance es terminar estos pendientes importantes, pero irme a cenar con mi pareja. Armonía para mí en este momento es tener esta conversación y cuidar mi alimentación, aunque sea mañana viernes, para el sábado poder comer lo que yo quiera, a lo mejor para alguien eso es armonía. Hace una semana en una de las sesiones de coaching un ejecutivo decía, Andrés, que estoy de viaje en una convención de directivos. Y esto del balance que me dices de la armonía, no se puede hacer mientras estoy aquí. Y le dije, a ver, ok, no estás pudiendo ir a hacer tu ejercicio, esto es una persona que le gusta correr y creo que corre 15 kilómetros diarios, ok, quizá ahorita no puedes esto. Esta semana, bajo estas circunstancias, ¿qué es balance o armonía para ti? Y me dijo, ok, dormirme máximo a las 10 de la noche, cheque, ¿qué otra cosa? Dice, bueno, es que hay mucha comida en la convención, entonces cuidar, pues, que como, ok, excelente. ¿Qué otra cosa? Dice, bueno, pues ahorita, evidentemente no puedo cenar diario con mi familia, pero, ¿qué podrías hacer? Bueno, creo que podría hacer una videollamada porque la verdad es que los tres días pasados solo les mando WhatsApp. Ok, perfecto, perfecto. Para ti, esta semana, bajo estas circunstancias, esto es balance. Y por aquí nos está mi estimado Rogelio, que me ha hecho gusto saludar, seis horas de sueño. Muy bien. Compárteme, ¿qué es balance para ti de aquí al final de la semana? Número dos es este concepto que he venido afinando, cómo llamarle, y le llamo definir máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir máximos y mínimos? Bueno, por ejemplo, voy a trabajar máximo nueve horas diarias. Voy a dedicar máximo tantas horas de cada día a reuniones, si es posible. ¿Qué es un mínimo? El balance para mí a nivel familiar es mínimo cenar todos los días con mi esposa. El balance para mí en mi salud es mínimo hacer 30 minutos de ejercicio. Y habrá quien le guste hacer mucho ejercicio y te ha que definir un máximo día uno, máximo dos horas, porque si no, voy a empezar a invadir los terrenos de mis resultados profesionales. Entonces, este concepto me ha gustado muchísimo. ¿Cuáles son tus máximos y tus mínimos? ¿Cuáles son esos no negociables que vas a configurar? Y ojo, no los vas a configurar de aquí en adelante en tu vida. Es un ciclo, como ya te dije. A lo mejor los defines para hoy. Hoy tengo un día retador. Hoy, por ejemplo, que yo sabía con semanas de anticipación que iba a presentar esto. Bueno, mi definición hoy fue voy a dar máximo dos sesiones de coaching por la mañana, ninguna en la tarde. No quería dar una sesión de cuatro a cinco y terminarla y preparar todo para la sesión. Pues máximo voy a dar eso. Hay otros días que digo, bueno, hoy mínimo tengo que descansar tanto tiempo. Y aquí déjame leer otras de las que Soco, le mando un gran abrazo, espero que esté mucho mejor de salud. Dice, descanso, buena alimentación y ejercicio. Ok, ahora te invito a decir, bajo circunstancia actual, ¿qué es descanso? Levantarme cada dos horas, descanso es cerrar mi computadora a tal hora. Buena alimentación, ¿qué significa eso para ti? ¿Cuántos litros de agua? Mínimo. Aquí viene el concepto mínimos y máximos que te decía. Rogelio nos dice, media hora de descanso, una hora de lectura, una hora de comida, cinco de trabajo, resto del tiempo con la familia. Me encanta, Rogelio. Anabel dice, balance para mí esta semana sería descansar y sacar mis pendientes de trabajo, poder comer sin que mi estómago lo resienta. Cualquier cosa me ahorita el estómago. Bueno, ahí está Anabel. Puede ser que mucho de este tema del estrés, pues empieza a tener efectos en tu cuerpo. Qué bueno que lo tengas presente. Elena nos dice, balance sería cumplir mi rutina de ejercicio cinco días de la semana. Me encanta, Elena. Y si hay un día que tienes muchos retos, pon un mínimo. Esta semana, mínimo dos días. Y esta semana terminas en paz, terminas en armonía. Itan, te mando un saludo también, nos dice, con mis pacientes veo que en su tratamiento tienen reuniones, juntas, llamadas, sin tomar en cuenta que esa hora es un momento para ellos. Lo citan es fisioterapeuta. Entonces, imagínate que tú vas a tomar una fisioterapia para relajarte y para que te ayuden a mejorar tu movilidad o a salir de un padecimiento, de una cirugía. Y estás en la terapia viendo, atendiendo la junta virtual. Guau. ¿No? ¿Qué es más importante para ti en ese momento? Después de máximos y mínimos es, lo hemos hablado mucho en todos nuestros programas de productividad, diseña tu semana. A lo mejor hoy es muy retador diseñar un año completo. Nadie sabe bien qué va a pasar el siguiente mes, el siguiente trimestre. Pero es muy probable que sepas cómo va a estar tu semana. Siempre puede haber imprevistos que te saquen de lo que tenías pensado, pero en general sabemos cómo está nuestra semana. Para mí, el diseño de tu semana es hoy una de las claves en tus resultados en muchos ámbitos. Cómo estás diseñando tu semana para que refleje esas cosas importantes para ti. Todo lo que estás pensando ahorita que es importante, quisiera ir a cada una de sus casas y que me enseñaran su agenda. Para ver qué refleja eso. El otro día le decía a alguien, ¿qué me diría tu agenda de ti? Es decir, yo entrevistara tu agenda sin que tú estuvieras, ¿qué me diría? Me diría tus verdaderas prioridades. Entonces, diseñar tu semana. Te decía hace un rato, estas fronteras que tú diseñas y dices, a ver, para mí esta semana mínimo le tengo que dedicar tanto tiempo a leer. Bueno, tienes que comunicarlo y a lo mejor le tienes que decir a tu esposo o a tu esposa, oye, mira, mínimo quiero dedicarle esto a leer, este tiempo a leer. Esto es importante para mí. Estoy aprendiendo nuevas cosas. Entonces, ¿crees que podamos cenar media hora después? O que crees, mira, mínimo tengo que terminar estos pendientes hoy, me puedes ayudar con este tema de los niños. En el trabajo. Y yo vi en el mundo híbrido que te hablaba al inicio, que más que híbrido es desconocido y es desorganizado por ahora. Esto todavía es más importante. No solo es qué días vas a ir tú a la oficina, sino quién va a ir también esos días. Y por eso ahora he estado introduciendo en muchas de mis sesiones el concepto de sincronizar las agendas. Porque si el día que tú decidiste ir a la oficina para colaborar y revisar cierto tema, no fueron las otras dos personas. Porque no sincronizaste la agenda. Perdió el sentido que hubiera sido, quizá. Porque a lo mejor te está conflictuando una junta a cierto horario porque no has comunicado a tus compañeros que en ese horario tienes un compromiso importante con tu familia. Hay que sincronizar las agendas. Eso también quiere decir que los líderes den claridad de qué es lo importante. Y sincronizar la agenda, querría decir, para mí como líder es muy importante esta meta. Por lo tanto, en tu agenda debería de estar también como algo importante. Si no, cuando veamos los resultados, no van a existir. Hoy este tema de sincronizar las agendas es súper, súper, súper importante. Entonces, ¿cuál sería? Compárteme aquí en el chat un máximo o un mínimo que te gustaría establecer. Igual, vamos a pensar para una semana. Es más, inclusive si quieres, hoy de aquí a que termine el día mínimo, ¿qué deberías de hacer para sentirte más en armonía? Hoy, nada más hoy. Yo, por ejemplo, terminando esta sesión mínimo, tengo que descansar. De dar esta sesión mínimo, tengo que hacer eso. Y terminando esto, recustarme y más tarde a lo mejor bajo a caminar un poco mínimo, tengo que hacer eso. Máximo ya vi mis sesiones que hoy como máximo me puse. Y al terminar el día, voy a sentir que el día terminó ecualizado. Terminó en armonía y disfruté de esos dos ámbitos. Estoy disfrutando mucho estar aquí hoy. Disfruté mucho mis sesiones. Y en un rato voy a disfrutar de ese descanso. Acuérdate que trabajar más tiempo no es equivalente a tener más resultados. De hecho, hay estudios que dicen que arriba de las 50 horas de trabajo ya no eres más eficiente. Tu productividad empieza a decaer. Pero esa es historia de otra charla donde te puedo platicar eso. Entonces, compárteme máximos y mínimos que quieras definir. ¿Cuáles van a ser sus negociables para ti? Ricardo dice, tengo más de 8 años en esquema home office. A mi parecer, esto es como las tarjetas de crédito. Debes saber administrar tus tiempos. Me encanta el concepto de Ricardo. Te decía hace un rato invertir tu tiempo. Y como dice Ricardo, hay organizaciones que trabajan de manera híbrida hace mucho tiempo. Hoy muchos se tienen que reconfigurar. Porque hoy no solo tienes que definir cómo van a trabajar en tu empresa, sino cómo se van a comunicar con el exterior. A lo mejor tú decidiste que todo sea virtual. Pero tienes que darle claridad a tus colaboradores que si el cliente más importante en sus políticas está que las reuniones son presenciales, va a tener que ir. Por ahí Rogelio nos dice, para hoy, terminar el análisis de una propuesta después de esta sesión. A las 9, revisar mis correos y a dormir, a descansar. Me imagino que se va a decir. Esos son los límites de Rogelio. ¿Cuáles son los tuyos hoy? Compártelos. Verás que cuando los escribas vas a ir teniendo más claridad. Y esto, te decía, esto se configura en tu semana. Allí es en donde van a ocurrir o no van a ocurrir tus metas. Las más grandes y las más chicas, que sean o no sean realidad, va a depender de si estaban en tu semana. Si estaban en tu día a día. O una meta que no trabajas por ella este día, ni mañana, ni esta semana, ni en la que sigue. Pues, ¿qué crees? Va a llegar el mes y probablemente no la alcanzaste. Y va a llegar el trimestre y no la alcanzaste. Y va a llegar el año y tampoco la alcanzaste. Entonces, ¿hoy quieres cumplir algo? Ponlo ahí. Ponlo en tu agenda. No importa si es digital. No importa si es una hoja en blanco. No importa si es una agenda impresa padrísima. Ten una agenda. Y ahí es donde vas a definir tus fronteras saludables. Mira, aquí hay un ejemplo. De algunas que yo he dibujado. Y lo que puedes ver ahí, las tuyas pueden ser completamente diferentes. Es unos espacios rojos. Eso es como un semáforo de que aquí no hay paso. ¿Correcto? Y en mi caso son esas primeras horas de la mañana. No hay paso ahí. Porque estoy descansando. O me levanté. Y quizá fui a caminar. Y me gusta leer un poco. Tomarme un café tranquilo. Y prepararme. A las nueve, por ejemplo, puedes ver ahí una frontera que está en amarillo. Que es como preventivo. Puede ser negociable que haya una reunión ahí. Pero idealmente ese es un tiempo que voy a proteger porque me permite planear el día, sacar algunas cosas que son importantes que ya no las trae aquí en la cabeza el resto del día. Revisar qué compromiso sale. Igual, la hora de la comida. Y este es un modelo, una plantilla de semana ideal. ¿Todas mis semanas son así? No, por supuesto que no. Ni siquiera todos los días. Pero tengo esta brújula. Para decir, bueno, hoy no fue posible. Pero mañana tengo mis fronteras ahí dibujadas. A las tres, por ejemplo, puedes ver, es muy difícil que yo dé espacio para una reunión a esa hora. Es importante para mí después de la comida y de la mañana descansar para físicamente estar bien el resto de la tarde. Entonces está amarillo porque lo protejo. Si hay algo en donde utilizo ese filtro de la urgencia que te decía hace un momento. Y bueno, quizá puede pasar. El viernes si ves hay más espacios en rojo. Y eso es porque trato de que los viernes por la mañana sean espacios creativos. No, espacios para cerrar la semana, para crear algunas cosas, crear ideas, estudiar. Y ahí está. Igual el viernes por la tarde. Vas a ver algunos espacios en azul. Son fronteras para la familia. No quiere decir que solamente interactúe con mi esposa, con mi familia en esos espacios. Pero en esos espacios sí están verdaderamente blindados. Puede haber otra vez algún día un compromiso y ese día no se puede. Pero es uno, no los demás. Por aquí nos dice mi querido Beto. Mi máximo es cerrar el día revisando material de una sesión importante. Mañana tomar mis notas e irme tranquilo a la reunión de la universidad. Mínimo tengo que agradecer por este gran día e irme en paz a mi reunión. Muy bien. Me encanta. Gracias, Beto. Entonces, aquí está. Mi domingo por la tarde. Es una frontera saludable para mí. Porque no importa cómo haya estado la semana. El domingo por la tarde para mí es descanso aquí en tu casa. Difícilmente el domingo por la tarde voy a estar en un centro comercial o en el súper. Ese es un espacio para recuperarme de la semana, para terminar esa semana con la armonía y la energía que necesito para la próxima. Entonces, tú puedes dibujar las tuyas. Y esto te decía, es un ciclo. Probablemente las mías de la próxima semana son diferentes. Y si salgo de vacaciones son diferentes. Si estoy de viaje son distintas. Pero tienes que decidir cuáles son tus no negociables. ¿Cuál es eso que voy a proteger? En donde no voy a permitir que pase algo que me empiece a hacer daño. Que pase algo que, por decirle que sí, le diga que no a cosas que resultan ser más importantes. ¿Hasta dónde voy a proteger lo que valoro? Y obviamente, como te decía, cuidando el resultado. Y si te estás preguntando si esto es sencillo de hacer, bueno, no es fácil. Pero yo creo que es más difícil vivir las consecuencias. Conocemos muchos ejecutivos que en los últimos años han tenido infartos. Hablaba con un emprendedor muy exitoso que aprecio mucho el otro día. Y me decía, André, estoy al full, ya no aguanto. Pero tengo que seguir buscando inversionistas y clientes. Y le dije, ¿cuál va a ser el costo que vas a pasar? O sea, ¿en seis meses cómo vas a estar si sigues así? Me dijo, no, no voy a estar. Mi empresa no va a estar. Ok. ¿Vale la pena entonces? Si tu empresa quiebra, puedes hacer otra. Y él mismo me decía, los hallazgos que tienes es que mi rendimiento está bajando. Soy menos paciente con la gente. Soy menos tolerante con los clientes. Ok. Si es difícil irte a dormir temprano, imagínate qué difícil va a ser estar en una cama de un hospital por estrés. Tener que, a lo mejor, despedir a todos tus colaboradores si la empresa no funciona. Entonces, yo no digo que esto sea bien fácil de hacer. Pero creo que vale la pena porque las consecuencias pueden ser mucho peores. Te puedes jugar cosas que, como te decía hace un rato, no son reemplazables. Y vemos escribiendo, ¿qué te quedas de esta sesión? Algo que quiero que te lleves hoy es que cuides el resultado en tu trabajo, en tu empresa, en tu rol de papá, de mamá, de estudiante. Cuide el resultado sin descuidar lo importante en otras áreas. Lo importante tú lo defines. Y esta semana lo importante puede ser una cosa y la próxima otra. Y este año para ti puede ser muy importante una sola cosa y esa la tienes que blindar. Las fronteras no es irte al extremo y decir, bueno, voy a poner esta frontera y voy a apagar la computadora y no voy a lograr la meta. Tienes que arquitectar tu semana de tal manera que puedas hacer y tener en armonía las dos cosas. Y si en algún momento es algo que no puedes sostener, como por aquí nos compartían hace un momento, tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quieres después? Puedes buscar otro trabajo. No puedes recuperar tu vida, tu salud. La salud hay muchas cosas que la ciencia ha avanzado y te la pueden regresar. A veces no te la regresan igual. Rogelio nos dice, hoy me llevo retomar puntos que se me habían pasado. Gracias, Rogelio. Me dio un refresh. Bien, porque todo esto, como yo te digo muchas veces al terminar las sesiones, esto que te acabo de platicar no te va a servir si no haces algo. Prueba una sola cosa, llévate el concepto de máximos y mínimos, llévate el concepto de armonía, llévate el concepto de qué área de mi vida quiero mejorar y no le estoy invirtiendo lo suficiente. Llévate eso, llévate una cosa, prueba. Prueba una cosa mínimo de las que te platiqué hoy. Y si algunos de ustedes, y me encantaría que todos, hacen una cosa que aquí vimos, para mí este tiempo habrá sido la mejor inversión y ayudará que también este día sea de una gran armonía para mí. Así es que cuéntame qué te llevas. Cualquier pregunta que tengas me puedes escribir porque ahorita te comparten nuestros datos. Acuérdate que tu vida la puedes diseñar, la puedes arquitectar y que en este mundo del físico al virtual al desconocido hay que recalibrar, hay que hacer una reingeniería de lo que te funciona, de lo mejor de los dos mundos y aprovecharlo como oportunidad para arquitectar lo que quieres y hacer los ajustes. Entonces, no es sencillo, pero es posible de hacerlo. Así es que te deseo que tengas puras semanas llenas de armonía y que tus fronteras saludables se conviertan en ese aliado que necesitas para lograr resultados. Acuérdate que tus resultados son la verdadera métrica de tu compromiso. Tus resultados son la forma de decir si lo que dijiste que era importante, si lo hiciste. Por aquí, bueno, Rosa María nos da las gracias, Rogelio, un saludarte, Anabel, David, Mónica, un saludarte, Anabel, nos dice las cosas que hago con mi familia son importantísimas y el trabajo me ayuda a desarrollarme profesionalmente, pero no debe estar encima de mí, debe estar. Guau, llévate esto, Anabel, excelente. Cecilia nos dice a buscar balance. Muy bien, David. Gracias también, David, por estar aquí. Lucía también nos saluda aquí. ¿Qué te llevas de esta sesión? En estos dos minutos que nos quedan, escribe cuál es una sola cosa que si harías después de hoy, puede cambiar, puede aportar, aunque sea un granito de arena, en tu armonía, en tu balance de vida. ¿Qué te llevas de esta sesión?